¿Buscas algo exquisito? ¿Los mejores sabores? ¿Algo delicioso para tu paladar? ¡Entonces no lo pienses más! ¡Ven! ¡El Taz te está esperando! Te ofrecemos pepitos, perros calientes, hamburguesas, salchipapas, pollos asados, pizzas y papas fritas ¡Y mucho más por supuesto! Estamos ubicados en Pasaje Las Higueras, 3215 Comuna de la Florida También tenemos servicio a domicilio, llámanos al fondo 43 22 39 126 ¡El Taz! ¡El mejor sabor y el mejor servicio para ti!